Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gran Turismo Sport Hoy estamos en la diaria C Nurburgring GR4, diaria hace decenas semanas Y estamos con el Toyota Supra GR4, no el GT86, sino el Supra GR4 Un coche que es especial, a más no poder, porque no se puede conseguir, es un coche rarísimo Vamos a ver la salida, porque la salida aquí vemos a Troy Lill, pero tengo que llevar a Liberty de Maniacs En ese Subaru de Equipo Maniacs, y vemos que nos pega una salida espectacular ¿Por qué? Porque es tracción 4, hay GR4 que pueden ser tracción integral, tracción delantera o tracción trasera Entonces pues ahí nos ha pegado un viaje espectacular en la salida Pero bueno, no os preocupéis porque esta carrera es particular, si lo estáis viendo es porque mola, ¿no? Así que bueno, vamos a hablaros un poco de este coche, que es un coche especial Que es raro de conseguir este coche, no se puede conseguir actualmente Solo antes se pudo conseguir en su momento a través de un evento, en el cual tenías que rellenar un formulario Y te entregaban este coche, creo que un par de créditos Así que aquí lo tenéis, es el Toyota Supra, para que lo veáis, voy a poner aquí la cámara externa para que podáis verlo El Toyota Supra GR4, un coche especial que no se puede conseguir, así que bueno Pero tampoco os perdáis demasiado, ¿no? Porque os voy a explicar más o menos cómo es su funcionamiento Y cómo va, ¿no? Básicamente no es un mal GR4 Pero está hecho para no ser bueno, para que la gente no se raye ni se pique diciendo Ay, el Supra qué bien va y no lo puedo conseguir, qué cabrones son No, el Supra es un GR4 que bueno, que está bien, pero nada más, nunca va a ser el mejor Es un GR4 medio, un GR4 que no, que digamos, no tiene mucho O sea, es como un Toyota GT86, se parece mucho al GT86, que es el que está cuarto, por ejemplo Pero es que realmente no, es un poquito como él, gira un poquito peor Derrapa un poco más y corre un pelín más Y ya sabéis que el Supra, o sea, el GT86 es un coche que no corre nada en recta O sea, que ya os digo que, que bueno Sí que se da porque es un poco cómodo a la hora de tomar los pianos Pero como casi todos los GR4, o sea que eso tampoco hace mucha diferencia Y ahí va muy bien en curva, en curva lenta y en curva media velocidad, ¿no? Es un coche que va muy bien en esas curvas, pero ya está Tampoco es de los mejores GR4 Eh, la mayoría corren más, eh, solamente corren más que el, que el, que el 86 Es un coche que no, que no merece mucho la pena, ¿no? Bueno, pues estamos aquí en la Diaria C, Enduro Rhymnos Life Estamos detrás del Subaru de Troy Lee Subaru de, que bueno, que también es un gran coche Pero no llega a la altura del 86 También este, en esta diaria se llevaba también la Lamborghini Huracán mucho Que es un coche que tenía una velocidad punta, eh, absolutamente absurda O sea, es un coche de correr un montazo Pero tenía problemas de giro en curva Lo cual, mucha gente aprendió a llevar O, por ejemplo, Mateo Aprendió a llevar el coche con el freno de mano Tocando el freno de mano, dándole toquecillos Para que el coche girara más en la curva O sea, es una locura Una absoluta locura En la recta, con el SIVA, es así, más o menos en pelotón Con el Huracán me pudo colocar hasta tercero O sea, fuera contra Si la recta llegó así Me pudo colocar tercero con el Huracán O sea, es una burrada, tío Una burrada de lo que corría el Huracán, ¿no? Pues bueno Vamos a ir avanzando Ahora mismo estamos en la zona revirada de Norboring La zona más o menos de... De las curvillas Y aquí vamos a llegar a Reufo del Subaru El Subaru no viene en Reufo Esta es una de las zonas Por excelencia para adelantar De Norboring Esta zona es brutal Importante salir muy rápido De esa última curva Que te va a dar lugar a esa recta Es una recta muy larga Recta donde se puede tirar el coche Y aquí es de donde he sacado la foto ¿Crees que consigo adelantar o no consigo adelantar? Pues bueno Rebufito El Subaru no corre demasiado en Reufo tampoco, ¿vale? Si no, no sería capaz de hacer esto Nos metemos por el exterior Ahora yo tengo el interior Nos ponemos aquí en paralelo Un lanzamiento muy, 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 muy chulo Le dejamos espacio por fuera Y pasamos Creo que pasamos Sí, hemos pasado Y tenemos detrás de la Fuerza empujando Así que un lanzamiento muy limpio Muy guapo Muy divertido Y nada, pasamos a la quinta posición Y me diréis Bueno Mario, ¿ahora qué hacemos? Ahora que estás en tierra de nadie No tienes a nadie a Reufo por delante Por detrás están ahí todos pegándose de hostias Llegamos a la curva A la curva de los vídeos de YouTube Y bueno, pues básicamente Ahora nos toca remar Intentar llegar a Reufo A la zona de la recta Es una parte Esta parte es la que más me gusta O sea, el circuito es una montaña rusa De curvas, de subidas, de bajadas Y tal Esta curva de aquí A la que vamos a llegar ahora Es muy peligrosa Porque si el coche también Se puede derrapar un poquito Entramos ahí más o menos Medio de lado O sea, es un circuito que me encanta Llegué a hacer un buen tiempo En la clasificación Creo que top 50 Top 60 Por ahí más o menos Del mundo En que tampoco le di mucho Tampoco le di mucho Estábamos ahí Clasificando más o menos Séptimos, octavos Para hacer una buena carrera Normalmente Hacemos no quality challenge En los directos Pero bueno Aquí era muy complicado Porque había mucho nivel Así que bueno Por delante se la están pegando Y eso nos hace Acercarnos a SSNR95 Que es el 86 Que tenemos delante Aquí tenemos la batalla De los dos ¿Qué tal, no? Familiar Así que nada Vamos a fijarnos A ver en cuál es la diferencia Entre los dos coches Mientras intentamos aquí Nos pegamos un montón a él ¿No? Fijaos ahí como se nota Ese asiento de color rojo delante Que le queda un poco extraño ¿No? Con los coches del coche Bastante variopinto Pero bueno Vamos a Vamos a intentar encontrar ahí La zona para intentar adelantarle Ya sabéis, Nurburgring es muy complicado Adelantar Así que vamos a intentar Forzar su error Ir muy cerca de él Ponerlo nervioso Que se le vaya un poco el coche Ya sabéis chicos Si no podéis adelantar Si no podéis adelantar En En Nurburgring Tenéis que Bueno Ir con cabeza Ir lo más pegados posible De delante Sin tocarle Por favor Sin ir dándole Por el drag Que si no se va a cagar en vuestra Bueno Lo que ya sabéis Que se os va a cagar Entonces bueno Lo importante es ir lo más cerca posible Para que cuando cometa un error Se vaya largo o lo que sea Podáis adelantar Así que vamos a intentarlo ahora Ahora vamos a una buena distancia El rebufo No hemos cogido demasiado rebufo Pero bueno Aquí vemos que se abre Error Porque ahora nosotros podemos adelantarle Por aquí por el interior Corre un poquito más Que el 86 Os digo un poquito más Solo aquí Le decide levantar Porque sabe que ha perdido la posición Ya con el Con el super Aquí no vamos a impedir largos Podemos frenarlo bien Frenamos ahí fuerte Y vemos que se sale Otro Lamborghini Esa es el Lamborghini Y no el Lamborghini que tenemos delante Entonces tenemos que pasar La gente que llegue la recta Porque como llegue la recta Nos va a pegar una fumigada Que nos vamos a cagar Entonces tenemos que ir Lo más rápido posible Por él aquí en la zona de bajadas Es que es precioso La verdad es que este circuito Es increíble Con los GR4 Y con cualquier coche En verdad Es un cocircuito Que es precioso No que es complicado de aprender Pero que una vez que lo aprendes Lo gozas de sobremanera Está muy chulo Una hora de acercarse aquí Al Por este está Mateo primero Mateo SM Racing 37 O sea que si lo ves por ahí Por las diarias O lo que sea Ya sabéis quién es Es el señor Mateo Y bueno pues nada Arrebufo de este Lamborghini Que va muy bien No sé si lo haréis visto a Martin En algún momento Creo que no Pero bueno Aquí vamos a llegar A una curva muy rápida Levantamos un poquito el pie Vamos a hacer una especie De vuelta aquí a Newborn Y así de mientras pues El video dura más Y también podéis aprender Un poco el circuito Curva lenta Ahora nos subimos por aquí Por encima del aire La gente sube por ahí Segunda Aquí metemos un poquito Segunda Para rotar el coche Aquí no lo hacemos Aquí lo hacemos Vamos de solaretes Vamos de solaretes Completamente Curva rápida Esta curva no se levanta Y ahora Hay que abrirse mucho En esta curva Porque ahí se puede ganar Y perder mucho tiempo Hay que tirarse lo más tarde posible Ahí me tiro yo demasiado pronto Pero aquí como veis Huracán es que es un tremendo Barril El huracán es un tronco Como el tronco de Clash Royale Es lo mismo Es un tronco que no gira O sea es un pedazo de De no sé Tío Es una furgoneta El huracán No gira nada El de GR4 Pero corre Una absoluta barbaridad Ya os digo Si sabéis llevarlo En el tema de freno de mano Y todo eso Es el mejor coche Aquí intento meterme Pero no iba a tener velocidad Para hacerlo Y solamente íbamos a perder tiempo Con el de detrás Que como veis está aquí O sea que si Ahora mismo En esta situación complicada En la cual estoy Tirar el coche Es una opción complicada Porque Si tiro el coche Y me equivoco Tirando el coche Significa que el de detrás Me va a adelantar Lo cual Nunca O sea lo cual hay que tener Mucho cuidado Es como una carrera de karting Esto Porque Ayer de hecho Estuve Bueno hace dos días Estuve Estuve en el circuito De karting de águilas De aquí de De aquí de Murcia Y Y la verdad es que Hicimos un Fue una carrera espectacular Donde íbamos todos pegados En serpiente Íbamos ahí Pegadísimos Y a la mínima Que alguien intentaba Adelantar un poquito Siempre Se le colaban Dos o tres Porque íbamos tan juntos Que si te vas a adelantar Por fuera Y te salía mal Te pasaban cuatro Entonces claro Aquí es lo mismo Aquí íbamos todos pegados Efectivamente Como esa carrera de karting De alquiler De hace dos días Y ya os digo chicos Si me equivoco Tirando el coche Al Lamborghini Me va a funar El de detrás Cuidado aquí Aquí vemos que Hacen muy bien La cruada La verdad es que Para llevar el Lamborghini La he hecho estupendamente bien Ya la he hecho un poquito Como el puto culo Asegurando Porque con el rebufo Es diferente Cuando vas a rebufo El coche gira menos Pero no realmente Por el resucción Porque estos coches No lo tienen Sino porque llegas A más velocidad A la curva Y mucha gente Se le olvida Que vas a más velocidad Cuando vas a rebufo De hecho se me ha olvidado A mí muchas veces Es un error Un error que cometemos mucho Y a ver si subo un vídeo De los errores más frecuentes En Gran Turismo ¿Queréis que lo suba? O que es un vídeo Para comentar los errores Que suele tener la gente En Gran Turismo Que solemos tener nosotros Así que darle like A este vídeo A ver a cuántos llega La meta de nuevo La voy a poner en 100 likes Que creo que el vídeo del GTR Ya acabó llegando a los 100 likes Así que ya sabéis chicos Si este vídeo llega a 100 likes Pues os subo el Os lo voy a subir igualmente Pero si le dais like Pues oye me ayudáis un montonazo Y suscribís pues más todavía Para ver más carreras como esta No vamos a llegar ahora A la zona revelada Después del carrusel En el carrusel Tampoco hay mucho de comentar sobre él Vamos a llegar aquí A mi zona favorita La zona de las cubas La zona en la que tenemos que salir Cerca, 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 cerca Del Lamborghini Si queremos Si queremos ganarle la carrera Porque si salimos lejos de él Estamos jodidos Ahí lo tenemos Nos subimos por encima de los pianos Ahí me voy un poco largo La verdad es que dejo El coche rebote demasiado Ahí en esa curva Hay un montonazo de De zonas para rebotar Esa curva es que es horrible Si no la haces bien por dentro Despacito El coche te va a rebotar Y se te va a ir fuera Así que ten cuidado aquí igual Aquí hay que entrar Lo más tarde que puedas Porque es una curva Que también te tiende a rebotar Fíjate como se va fuera El Lamborghini Porque se puede rebotar Es una curva muy complicada Aquí también hay que entrar muy tarde En el Lamborghini Hay que entrar muy tarde A las curvas Para salir muy rápido en la salida Porque ya os digo Si la tomáis demasiado rápido El coche os va a rebotar Y se os va a ir a la cuenca Así que tenéis que hacer Las curvas muy abiertas Entrando muy tarde Y acelerando lo más pronto posible Porque de esa forma Vais a ganar mucho, mucho, mucho tiempo Y yo lo sé Porque estuve corriendo Una carrera de 24 horas Bueno, de hecho corrió Las 24 horas del SEC Esa carrera es una burrada Es el candidato de residencia Del mundo con más nivel Después de la Perelline Endurance Por supuesto Aunque la Perelline creo que es español Del mundo del SEC Y el SEC lo estuve corriendo Y es una burrada Aquí las 24 horas Como verán con el AMG Con el Mercedes AMG Y otra la corría aquí Con el Porsche Y básicamente es lo mismo Pues bueno Aquí me he pegado mucho al culo Y lo que hay que hacer En la recta es intentar Alejarse lo máximo posible Pero es que fijaos Como al ir tan lento Se nos pegan los demás Que les habíamos sacado ventaja Los demás se nos están pegando Así que ahora llega El momento de la verdad Llega el momento en el cual Tenemos que salir A cierta distancia Porque Si le adelantamos demasiado pronto El coche no va a hacer El efecto de goma elástica Que básicamente es Alejarte mucho, mucho, mucho Tomar recorrido Para ahora Con la fuerza del rebufo Cuanto más lejos estés Más distancia del rebufo tienes Entonces más velocidad Estoy haciendo aquí cosas con las manos Como si me vierais Más distancia hay Con el coche de adelante Entonces claro Ahora cuanto más distancia hay Más nos aprovechamos del rebufo Más nos beneficiamos A el ponente emitente Para XD Pero es que vamos a verlo Le tomamos el rebufo Poder al Supra Con la fuerza del rebufo Adelantar a uno de los coches Más rápidos que hay En recta del juego Vamos a verlo Aquí tenemos a SNR Pero que decide En vez de empujarme a mí Decide empujar Al de su país Entre ingleses Dice que le den por culo al español Y voy a ayudar al inglés Y lamentablemente Eso no me ha dado La posibilidad de adelantamiento No me ha dado la posibilidad De adelantarlo Aquí salgo muy pegado a él Tercera Aquí vamos a intentar Hacerle un pequeño recorte En la cura Pero no lo conseguimos Porque aquí ya Se acaba la pista Salimos muy fuertes Y no podemos ganarle Por culpa de que el otro La ha empujado O sea realmente La maduta la tenía este hombre Si este hombre llega A empujarme a mí Le gano Si este hombre empuja al inglés Me gana el inglés Así que bueno Ha dicho inglés, inglés Pues ayuda al inglés Y ya está Y así básicamente Pues hemos creado cuartos Con un coche Que no es de los más competitivos El 86 es mucho más rápido No mucho Pero si es más rápido El 86 que el Supra Y bueno pues mira Aquí estamos cuartos En el top split De las diarias en AMAS Con un Supra O sea que muy bien Así os traigo un contenido Que os gusta Os enseño un poquito Aquí en Nubling Y os enseño un coche Que es único Así que nada chicos Dadle un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo Fui Mario Soler Y hasta la próxima